¡A mi la batido no te amas! 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 ¡En tu cuerpo todo amigo y mucho me detengo! ¡De tu corazón es la pasión que mueve el viento! ¡Lévame a ese cuento pero lento! ¡Lento! ¡Y se que va a tu piel! ¡Tú eres la mía! ¡Me convierte a mi el infierno! ¡Me conoces a mi el cuerpo! ¡Quiero conocer! ¡Vaya soltos, soltos! ¡A la cara de la calle! ¡Ven! 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 Muchas gracias. ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!